Mujeres ciber, el encuentro internacional de INCIBE para promocionar, estimular e impulsar el talento femenino en la industria de la ciberseguridad, llega al Palacio de Exposiciones de León con aforo limitado. Asiste el próximo 21 de octubre a este evento, también en formato online y descubre grandes oportunidades de desarrollo profesional. Mujeres ciber analizará la situación actual y problemática de género, tanto a nivel nacional como internacional, en un evento con ponencias de primer nivel que promueve el intercambio de información y el desarrollo de conocimientos sobre género y ciberseguridad. No puedes faltar, te esperamos.